Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu Honor 50 Lite parece que pulsar aquí en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es la grabación de pantalla, cuando pulsamos en este icono se empieza la grabación aquí podemos desactivar el micrófono, activarlo de nuevo y cuando terminamos pulsamos en este button y ya la grabación está hecha para compartirla hay que deslizarla hacia arriba o si no y quieres simplemente verla y escucharla hay que pulsar en ella y ya la vemos en la galería y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentario y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!